Hola a todos y aquí os traigo otro vídeo más de Black Ops 3, esta vez es un arma de oro, la Weevil, según como lo queráis pronunciar en inglés o en español. Y nada, os traigo unos sanguinarios porque no me consigo sacar gameplay con este arma, es malísima, o sea, es que encima no me gusta porque mira, primera parte, o sea, es la P90. O sea, han llegado, han dicho, venga, tenemos que meterse sus fusiles, venga, ¿qué podemos hacer? Ah, vale, sí, copia y pega, metemos la P90, la cambiamos de nombre y ya está, porque ya podemos lucecita en plan, uy, es un arma del futuro, ¿sabes? Es como en plan, no se le han currado nada, encima de la P90, pero no la del Modern Warfare 3 del principio, no, es la P90, pero en plan, cuando la han parcheado ya, la hostia, pues si no, este arma es que se te va de las manos, no, simplemente tenéis que pensar que tiene 50 balas, o sea, tú imagínate un subfusil ya con 50 balas, o sea, que es que es una chetada o cualquier arma que no, con 50 balas que no tardes en recargar tanto, o sea, que qué tienen que hacer, pues llegar y bajarle mucho el daño, o sea, yo creo que es que hace menos daño que una pistola, o sea, es que ahora mismo que me estoy sacando las pistolas de oro o de diamante y tal, me tengo que sacar los sanguinarios y tal, digo, pero a ver, si es que me han tomado con una pistola aquí con esto, pero con una pistola semi-automática, esto es un arma automática, o sea, aparenta, por ejemplo, yo que sé que con las 50 balas, yo que sé, te puedes cargar a lo mejor a 3 tíos, a 2 tíos, no, o sea, es una mierda, tardas, le tienes que meter 20.000 balas a cada uno, o sea, si os fijáis en el vídeo, por lo menos les tengo que soltar 15 balas o 20 balas, que es que es una barbaridad, o sea, eso sí, tiene mucha cadencia, pero, bueno, mucha cadencia, no es el arma que tiene más cadencia, digamos que tiene un poquito menos que lo que es la Vesper, digamos que estaría como una BMP, o sea, una, creo que se llama así, exactamente a lo mejor me he comido alguna letra, pero demás, yo le he puesto alguna letra y demás, pero vamos, más o menos ya sabéis, el otro vídeo que subí, o sea, si veis este vídeo de oro, el otro arma que subí de oro antes que esta, es la que me refiero, tiene más o menos una cadencia similar, y es que tiene tan poco daño, que es que es increíble, luego claro, tiene todo lo malo de un subfusil, porque imaginaos, a ver, no tiene tanto alcance, no tiene tal, y es que, como os digo, a mí una Vesper, pues, yo que sé, no tiene mucho alcance, pero como tiene tanto daño y tanta cadencia, pues suples eso, pero con esta no hay forma, así que nada, es el típico arma para pillarte en un juego, en un modo de juego en plan grande, como yo que sé, como guerra terrestre, guerra terrestre, o yo que sé, salvaguarda, alguno de estos, sin nada, ya sabes, el like favorito, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.